El Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja anunció que desde el 1 de marzo comenzó a regir un paquete de beneficios tributarios para empresas culturales y creativas, un sector que en 2019 reportó la creación de 9.122 empresas nuevas, un crecimiento del 7.7% comparado con 2018. Es un sector importante no solo en términos económicos sino sociales y culturales y la apuesta decidida de todo el gobierno nacional es fortalecer eso como centro de nuestra agenda de desarrollo. Este nuevo incentivo ofrece a las empresas de este sector económico la exención de renta durante siete años. De acuerdo con el funcionario, la tarifa de renta se ubica en el 32% de las actividades que realiza la empresa. Pero no es un beneficio tributario sin ningún tipo de contraprestación, realmente es una corresponsabilidad entre el Estado y el sector privado. Las empresas que quieran acogerse a este beneficio deben pertenecer al sector de las artes y el patrimonio o la industria cultural y creativa. Asimismo, tendrán que generar mínimo tres empleos de carácter creativo y hacer una inversión en propiedad, planta y equipo o propiedad intelectual igual o superior a 156 millones de pesos en un plazo de tres años. La postulación puede hacerse en la página web www.economianaranja.gov.co. Entonces, debo cumplir esos dos requisitos. Adicionalmente, debo presentar el proyecto ante el Ministerio de Cultura. Es un trámite de 30 días hábiles máximo. Todo es digital. Con este nuevo paquete de beneficios, se espera impulsar esta industria que agrupa 103 actividades económicas y que en 2018, de acuerdo con el gobierno, registró un valor agregado en la economía del país de 28 billones de pesos. Con este nuevo paquete de beneficios.